Muy buenas amigos, bienvenidos a una nueva edición de Universo Tweak. Hoy vamos a darle un toque circular a la apariencia de nuestro dispositivo, con dos tweaks que son fascinantes. ¿Queréis verlos? No mováis del asiento y lo vemos después de la intro. Amigos, pues el primer tuit que vamos a ver hoy se llama Ripple Board. Este tuit lo podemos encontrar gratuitamente en la repo de Pipos y la verdad es que a mí me ha encantado por la apariencia que nos da en nuestra pantalla de inicio. Aparte de dejarnos los iconos todos redondos, como estáis viendo, también hace una especie de animación cada vez que nosotros tengamos una aplicación abierta o con notificación, abierta en segundo plano, incluso si damos a cualquier sitio de la pantalla de inicio hace, como estáis viendo, esta onda, que la verdad es que a mí me gusta mucho, está muy chula. La verdad es que las redondeces me encantan porque quedan muy bien. Y bueno, cada vez que damos un toque también a una aplicación para abrirla también hace una onda expansiva, ¿vale? Un poquito más ancha del color predominante del icono de la aplicación. En este caso nos crea un menú en ajustes, que lo vamos a ver, estáis viendo, como ha hecho ese, no sé si lo habéis visto, ese fogonazo, ¿veis? Bueno, pues nos crea un menú en ajustes en el cual podremos configurar, que lo tenemos aquí, ¿vale? En el cual podremos habilitar y deshabilitar el tuit. Podemos hacer que nuestros iconos sean redondos o cuadrados. Podremos hacer que haga en una aplicación abierta en segundo plano, que haga la onda expansiva. Podremos hacer también que cada vez que toquemos la pantalla, ¿vale? Haga esas onditas que os he enseñado antes. Y luego podremos hacer que la aplicación que vayamos a funcionar haga, activándolo, podremos darle, como veis aquí, tenemos un baremo en el cual podemos darle menos rango. Estáis viendo que el círculo de, el circulito que tenemos en el rango, ¿vale? Este que hay aquí, se hace más pequeño o lo podemos hacer más grande, ¿veis? Incluso podremos hacer que la duración sea más corta, ¿vale? En este caso para acá, o más, más lenta, ¿vale? O sea más, que sea más rápida o más lenta, perdón. En este caso yo la pongo más rápida y os explico por qué cada vez que abréis una aplicación, muchas veces se abre la aplicación antes de que se vea la onda expansiva. Ya sabéis que para poder hacer que los cambios sean visibles, tenemos que hacer un resprint en el cual nos lo da la aplicación. Y bueno, la verdad es que a mí me encanta cómo queda, ¿vale? Porque cualquier aplicación que queramos abrir, sea la que sea, ¿veis? Hace la onda expansiva. La verdad es que me gusta muchísimo. Bueno, vamos a ver el siguiente tuit. Y el último tuit que vamos a ver hoy se llama Aeuria LS. Este tuit también lo podremos encontrar gratuitamente en la repo de Bitbox y con este tuit lo que vamos a hacer es un pequeño cambio en nuestra pantalla de bloqueo, ¿vale? Nos crea un menú en ajustes en el cual podremos configurar, aquí lo tenéis, ¿vale? En el cual podremos utilizar un tipo de reloj que queramos, o bien analógico, o bien digital, o bien texto, ¿vale? ¿Qué hace exactamente este tuit? Como podremos verlo bien en el texto, lo que nos va a dar es la hora en formato de texto. Y lo vamos a ver aquí. Yo ahora bloqueo mi terminal y como estáis viendo son las 0 y 57, ¿vale? En inglés, ¿vale? Bueno, pues lo podemos poner digital, lo vais a ver ahora, porque además no hace falta, uy, se me ha desbloqueado, no hace falta que hagamos un resprint para ver los cambios, como estáis viendo, o lo podremos poner analógico, ¿vale? Aquí como lo estáis viendo. ¿Qué más podemos hacer con este tuit? Bien, pues vamos a ver, lo podremos poner en el formato 24 horas o 12 horas, podemos ver que se vea el MPMS cuando lo tenemos en digital y cuando nos da la hora en texto, podremos cambiar lo que son las horas en un formato de texto, ¿vale? Aquí tenéis todos los formatos de texto, los minutos y lo que es la fecha, ¿vale? Bueno, vamos a seguir viendo. Aquí tenemos el estilo del ajuste de lo que es el estilo, podremos cambiar el color, ¿vale? De la pantalla de bloqueo le podemos dar un fondo, el fondo que nosotros queramos. Yo en este caso, bueno, pues lo tengo todo transparente con el alfa tope, ¿vale? Podréis poner el alfa como lo queráis. Podemos usar el blur, podemos poner el tipo de blur si lo queremos normal, más oscuro, más claro, ¿vale? Podemos también añadir un color en el fondo de pantalla, ¿vale? Si queremos, ¿vale? Podemos darle el alfa y luego también lo que podremos hacer es quitar la barra de estado, ¿vale? La podemos quitar y poner para que en el caso de que, por ejemplo, la tengamos, podemos tener la pantalla, ¿lo veis? Estáis viendo ahí que tengo ahora mismo la... aunque me ha quitado la hora de aquí arriba, ¿vale? En la barra de estado, porque ya la tengo aquí en el reloj, ¿vale? Tenemos la hora, pero se ve la barra de estado. Lo único que hace es quitarme la hora, ¿vale? Y la vamos a dejar como estaba, que a mí me gusta quitada para que no se vea. También lo que podemos hacer es modificar en lo que es en la pantalla de entrada de código, ¿vale? Podremos quitar el texto de entrar el código, ¿vale? Enter pass code y podremos quitar también el botón de cero. Para el que no utilice el cero en el teclado, pues se puede quitar, ¿vale? En este caso, bueno, vais a ver que si bloqueo, porque luego también la transición para ver, ¿veis? Queda bastante bien la transición para poder ver lo que es la pantalla del código. Estáis viendo. No me sale ni el texto ni me sale el cero, ¿vale? Y bueno, la verdad es que me gusta mucho el tweet. En este caso, por eso mismo, porque es muy sencillo. También nos da aquí otros ajustes, ¿vale? Estos son un poquito más, bueno, complicados. Porque aquí lo que hacemos es que podemos hacer el radio más grande de reloj, podemos hacerlo más pequeño, ponerlo más a la derecha, más a la izquierda. Bueno, aquí tenéis un montón de ajustes, el cual, bueno, pues si vosotros queréis ir tocando, yo desde luego estos ajustes los veo como más de menú, el menú oculto que tiene el iPhone, que es más complicado de, bueno, en este caso de poder colocar el reloj en la posición que nosotros queramos que salga al centro de notificaciones o se quite, bueno, aquí lo estáis viendo, ¿vale? Podremos hacer muchísimas cosas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado estos tweets. Si os ha gustado darle un like y no os olvidéis de suscribiros al canal para poder recibir las últimas notificaciones de los vídeos que vayamos publicando en YouTube. También quiero recordaros que podéis pasaros por la página universotweets.wordpress.com en la cual vais a tener todo un poquito más globalizado. Vais a poder ver los vídeos de YouTube, vais a poder ver artículos, podcast, bueno, incluso podéis añadir el canal RSS Feed para que os llegue la notificación de cada vez que hagamos algún movimiento en la página. Así que con esto me despido de este vídeo hasta el siguiente. ¡Hasta luego!